Creo que es un hecho no solamente importante para Galvez, es un hecho importante para toda la provincia. Porque si algo tiene esta provincia, es una potencialidad enorme en sus sectores productivos. Y los sectores productivos, y particularmente donde hay tambos, necesitan de la actividad diaria. Y esa actividad diaria se da si hay posibilidades de circular. Siempre decimos que somos de los principales productores del mundo en leche. Pero nuestros productores no tienen la misma infraestructura que con quienes compiten en cualquier lugar del mundo. Y a pesar de eso lo hacen. Esta infraestructura nos está permitiendo esto. Priorizar, priorizar la educación. Darle realmente valor a que todos se puedan formar de la misma manera. Priorizar los sectores estratégicos. Y el sector agropecuario es uno de ellos. Y acercar la infraestructura y las inversiones para eso. Por eso, bienvenida sea este tipo de obras. Que hoy se multiplican ya por varios departamentos. Tenemos Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, Vera, General Obligado, Villa Constitución, y San Justo y San Martín. San Cristóbal también. 12. 12 departamentos donde ya hay muchas de las localidades que han comenzado la tarea. Un presupuesto que supera los 1.100 millones de aporte nuestro. Pero que tiene un aporte mucho mayor por lo que ustedes hacen. El que se puede medir en plata de lo que puso cada uno de los productores. Y el más valioso, el que permite la organización de los productores, la confianza entre ellos y el vínculo público-privado. Eso no tiene valor. O sí, tiene un alto valor. Eso no se puede medir. Pero no se puede cuantificar. Pero tiene un altísimo valor. Yo siempre digo cuando gestionamos cosas en la nación, que lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y eso lo aprendimos de quién? De ustedes. Lo aprendimos de nuestra gente. Ese es el ADN del santafesino. Dale una oportunidad y te va a devolver mucho más. Y esto es lo que está pasando aquí. Ese puntapié inicial, esa confianza, esa posibilidad, ese primer aporte que desencadene, que genere el vínculo y que nos permita a todos disfrutar de esta obra.